Lo hemos padecido desde siempre por la sencilla razón de que, bueno, en nuestra larga militancia en el partido desde los 16 años hemos pasado por, si bien dentro del Partido Nacional, pero hemos pasado por todos los sectores del partido y eso ha hecho que, bueno, ya conociéramos el paño de cómo se acciona, cómo se milita o cómo se dirige los diferentes sectores. Entonces, yo no estoy para criticar a compañeros del partido, pero sí a mostrar la diferencia, la diferencia de criterio y la diferencia de cómo se debe trabajar a mi criterio, a nuestro criterio, el día a día de la política. Para empezar, la situación económica hace de que, algunos piensan incluso, de que es una solución casi, una tarea imposible muchas veces, algunos piensan, el hecho de cómo encarar una posible solución al estado caótico, que muchos ya sabemos, se encuentran las arcas del estado. Acá hay una cosa que la gente tiene que tener muy clara, que es el hecho de que, una de dos, o nos conformamos y vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir con las mismas soluciones, los mismos parches, las mismas curitas, para tapar los inconvenientes, o vamos hasta el hueso y solucionamos las cosas de una vez por todas, con la aspiración de recuperar, y ya no digo ser igual que un país europeo, pero sí recuperar lo que fuimos en su momento como país de vanguardia en Sudamérica. No es una utopía, no es un dirismo, son cosas posibles, son cosas viables. Evidentemente, mucha gente siempre comenta, ante la desesperación o la desilusión, de que, ¿por dónde? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a arreglar este estado caótico en el cual nos encontramos? Primero que nada, a dejar de ir el contramano del mundo. Acá tenemos, entre los compañeros, personas que se han dedicado y se dedican a la actividad privada, y por consecuencia, muchas de ellas, o lo conocen desde aquí, o han sabido conocer cómo funciona el mundo, que han salido de esta burbuja que nos han querido incorporar a todos los uruguayos, de que hay que resignarse, y esto es lo que hay. Entonces, evidentemente, a esas personas, nosotros tenemos que aclararles de que el Uruguay está yendo a contramano del mundo. Primera cosa, un tema que evidentemente ningún otro candidato, supongo yo, por lo que he visto, va a plantear, y que es extremadamente necesario, es el tema de empresas públicas. Es el tema prohibido. Tocar el tema de empresas públicas es prohibido, no se puede tocar, es mala palabra. ¿Por qué? Porque le fue mal a la calle, a Luis Alberto a la calle Herrera. Entonces, ese tema es tan escarmentado, ese tema no se puede tocar. Bueno, hay que tocarlo. Hay que tocarlo por la sencilla razón de que el Estado en este momento está en una situación crítica económica menos. Es porque los defensores a ultranza de las empresas públicas, lo único que han logrado es llevarlas a la ruina. Y ojo, que esto recién empieza, la caja de Pandora apenas está mostrando una luz. Acá lo que importa es primero que nada decir la verdad. Es primero que nada también comentar el que lo que hemos tenido como muestra vaya si vale como botón. Las empresas públicas, cuando fueron defendidas en su momento, yo recuerdo que uno de los argumentos era justamente el que eran patrimonio de los uruguayos. Ahora, yo le pregunto a los que están acá, ¿alguien come con el patrimonio? No, no. Bueno. Este será uno de los argumentos. ¿Perdito? Yo te voy a explicar algo, digo, que yo lo he venido conversando recién con uno de los compañeros. Digo, y me doy cuenta que será mucho patrimonio. Pero siendo una empresa estatal, monopólica, por lógica, tendría que dar ganancias elevadísimas. No da ni ganancias, y si hubiese ganancias elevadísimas, por lógica, los impuestos tendrían que ser menos. Sí, el razonamiento va justamente por ahí. Entonces, es una cosa totalmente ilógica y racional. Digo, si se tienen las empresas estatales, son para poner gente, la cual se hicieron arreglos políticos. Porque después no sirve para otra cosa. Y es lo que se crea justamente el clientelismo político. Es que justamente, yo primero iba a rebatir todos los argumentos en los cuales habitualmente se han defendido a ultranza las empresas públicas. Y que lamentablemente, por la sumisión, porque ha habido una oposición sumisa ante este tipo de temas. Entonces es bueno explicarlo a la gente para saber cuál es la respuesta habitual que se va a tener ante un planteamiento como este. Entonces estaba diciendo, el tema del patrimonio, yo creo que nadie come con el patrimonio. Y fundamentalmente de que el mundo va a contramano, o nosotros estamos a contramano del mundo. En ningún país no comunista en el mundo, las empresas son del Estado. Para empezar, por ahí lo serán. Otro argumento que se aduce permanentemente es el hecho de que tienen que ser del Estado para tener costos populares. Porque si fueran extranjeras se llevarían el dinero al exterior y vayas a ver las tarifas que tendrían. Bueno, yo les voy a contar una anécdota, una pequeña y corta anécdota. Bueno, hace un año ya tuve que mudarme de Atlantia a Atlantia. Tuve que hacer traslado de luz, 900 pesos. Traslado de antel, 900 pesos. Traslado de OCE, 4.500 pesos. Por conectar un caño, ¿eh? Traslado de televisión por cable. ¿Quién más trabajo tuvo? Tuvo que pasar un cable por toda la cuadra, ponerlo por arriba de la casa, hacer una conexión a un lado, hacer una conexión en el dormitorio, probar los aparatitos, conectarlos, ponerlos a funcionar. ¿Cuánto me cobró? Nada. Cero. ¿Por qué? Porque hay competencia. ¿Cómo funciona el banco de seguros ahora? Está tan mal. Está fundido. Si está fundido por el mal manejo, pero no por la competencia. El haber desmonopolizado un servicio hizo de que la competencia regular automáticamente los precios. Entonces, el tema de que los precios pueden ser más populares por ser del Estado, bueno, creo de que a las pruebas están a la vista para toda la población de que al revés de eso, tenemos las tarifas más caras de la región y vaya a saber si del mundo también. Y un endeudamiento. Y el endeudamiento que es peor todavía. Entonces, con respecto al tema del otro argumento que se puede manejar, bueno, las empresas públicas tienen que hacer del Estado porque dan a rentas generales su beneficio. Bien. Pregunto, ¿por qué los demás Estados en todo el mundo no necesitan de dinero de empresas públicas para sustentarse? ¿Eso querrá decir que estamos gastando por encima de lo que se debería? No, es que no se cuesta. No debería, no es excusa, porque rentas generales no debería estar necesitando. Después está el otro caso, que es el hecho de que habitualmente se utilizan las empresas públicas como elementos recaudadores, como que fuera un impuesto, un impuesto más. Yo creo que ha sido tan descarado el gobierno, absolutamente tan descarado, al estar al día de hoy queriendo hacer una suba de UTE, pero UTE le dice, mira que tenemos intenciones de bajar, pero bueno, vamos a subir pero un 5% no, no, yo necesito un 7%, pero es como una cosa, aparte, aparte, no, no, pero ¿saben por qué la UTE? La UTE, sencillamente porque es el organismo que en monto es la que recauda más, o sea, la que le cobra más a UTE, alguien ha dicho algo, alguien ha denunciado algo, bueno, ya es hora de terminar con esto. Ya es hora de terminar, como primera cosa, que es raro que otro quizá lo pueda decir, porque lamentablemente estamos en una política que se está desprestigiando y autodesprestigiando día a día, con promesas desde el día siguiente a las elecciones municipales, vos vas a ir a tal cargo, vos vas a ir acá, vos te voy a meter en UTE, a vos en OCE. ¿Pero qué es esto? ¿Una agencia de empleo? ¿Para poner a quién? ¿A un político frustrado o a dirigir una empresa monopólica del Uruguay? ¿A que si necesita 500 empleados, le ponemos 1500 porque Juan Pueblo paga? Vamos a terminar. También tiene que estar los subcontratos, ¿no? La empresa contratada, es un negocio del cual yo pongo cierta parte de dinero a tu campaña política, sabiendo que yo voy a tener un subcontrato, el cual me va a hacer muy... Totalmente. No estamos hablando de los autónomos ni de empresas estatales, estamos hablando de un negocio redondo. Sí, es un negocio redondo para muchos, evidentemente para los que no es un negocio redondo, es para los que pagan como mortales, simples mortales, las cuentas todos los meses. Entonces, ese es el inconveniente fundamental. Vamos a terminar con el hecho de que el patrimonio y vamos a terminar con que la banderita... Yo no como con el patrimonio. A mí lo que me interesa más que las empresas públicas nacionales, a mí me interesa que este gobierno de izquierda que tanto pregonó y denunció la extranjerización de las tierras, que ahora no hubiera récord de extranjerización. Eso es tierra uruguaya, eso es palpable, eso sí no se debería estar haciendo y estamos en un récord absoluto en lo que es la historia de este país. Ahí sí está en juego el patrimonio del Uruguay. Y nadie de izquierda está diciendo, ni siquiera los más radicales de la coalición gobernante ha estado haciendo algún tipo de observación en este sentido. Quería pasar a otro tema, tratar de hacerlo lo más puntual posible. El amigo y dirigente, Adrián Eula, que nos está mirando desde Rivera, es el principal dirigente que tengo en el país y en Rivera, justamente es mi asesor en cuanto al tema de seguridad, sencillamente porque él fue asesor en su momento en el directorio, porque a su vez es especialista de seguridad de cárceles, porque tiene una trayectoria muy vasta, aunque lamentablemente sus consejos poco escuchados. Pues, tenemos una batería de medida por el tema de seguridad justamente, que es sumamente importante. Primero vamos a atacar el tema de las cárceles. Una de las propuestas, que él ya la hizo, y que fue desoída, como no podía ser de otra manera, que es el hecho de incorporar a la ONG Remar, a las cárceles nacionales, como ya está sucediendo en Paraguay. Fundamentalmente en la de jóvenes, para hacer todo lo que es el tratamiento para la drogadicción y todos los hábitos que normalmente se agravan en los centros penitenciarios. Bueno, esa es una propuesta muy clara, que lamentablemente ha sido desoída. Y que, bueno, ya estamos en comunicación, en breve comunicación ya con el director de Remar, que es de España, justamente para... ...intentar ahondar un poquito más en este tema y plantearlo con un proceso más consolidado. Después, otra serie de cosas que, evidentemente, el Uruguay, por haber terminado perdiendo o haber dejado, haber entregado una batalla cultural con la izquierda, evidentemente nos han convencido de que el reprimir es mala palabra. El reprimir todo lo adjudica a la dictadura. Entonces, evidentemente, hasta no terminar con ese flagelo que ha contaminado muchas cabecitas y que, evidentemente, la mayoría de ellos se ve que nunca salieron del país, o caen en la necedad absoluta, porque yo estoy diciendo de personas que hasta el día de hoy son votantes de la izquierda y que viven en países civilizados y que allá se adaptan perfectamente al sistema, a cómo es un sistema, tanto latino como anglosajón, que son más estrictos. Sin embargo, nada, hacen piquetes, pelean por los derechos humanos de los presos, pero van allá y quedan callados, se adaptan perfectamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el que cree que hay medidas que se tienen que implantar en el Uruguay y que no las ven posibles por el hecho de que tenemos una idiosincrasia diferente. Está muy equivocado. No somos extraterrestres. Somos de piel, carne y hueso. Y la gente, y el latino aún más, es hija de rigor. Acá no estamos hablando de implantar medidas prontas de seguridad ni ningún disparate que a alguna mente aturdida se le puede ocurrir. Acá lo que se trata es de tener ni más ni menos que la firmeza. Mano firme. Mano firme, como en cualquier país civilizado. Acá no nos podemos asustar, cosa que suprimió, y hace recordar el decreto que vos me dijiste, el decreto 620, era el decreto 620, que se derogó justamente porque era un decreto que habilitaba a la policía a pedir nada más y algo tan aterrador, supongo, para la población, que es que vayan y le pidan el documento. Porque eso era, digamos, trasladar al Uruguay en lo que eran las viejas razas de la dictadura. Entonces, eso no se puede, no se puede justamente implantar cuando es algo que funciona en todo el mundo civilizado. Hay otra serie de medidas que estamos trabajando, que estamos tratando de llegar a una propuesta más concreta y seria para no caer en el, digamos, en la falsa promesa. Hay temas muy concretos, eso sí, con el compromiso de ir hasta el hueso y proponer lo que haga falta, sin pensar en lo que se va a decir con la calculadora, a ver cuántos votos me suman, cuántos votos... Las propuestas van a ser muy claras. La gente que realmente cree que acá tiene que haber un cambio radical, que apoya. Y la que no, va a haber otras ofertas, indudablemente. Pero acá no vamos a falsear ni a hacer políticamente correctos determinados discursos para que caiga de bien a uno más o a uno menos. Con respecto después al tema que a mí me interesa de sobremanera plantear y hacer hincapié, es un tema que, si bien es muy usado en las campañas electorales, pero después se evapora. El tema PYMES. El tema PYMES que es algo tan usado en campaña, pero que después durante cinco años queda en un cajón. ¿Pero por qué? Porque no es... Hay que dar por qué la esencial importancia que tienen las PYMES para este país y para todos los países. Lo único que en algunos países se toman en cuenta y en otros absolutamente no. Ahora están muy preocupados con el 1% que le puede dar UPM al Producto Bruto Interno en este país. Y a los grupetes de personas que van a trabajar durante la construcción, porque después olvídense, y si no, vayan a otros lugares donde se... un fraivento donde se abrió, y la gente dice... ¡Ah, seguir lo mismo! ¡Igual que antes! Los 300 de 2.000 y 300 que no van a ser de los 2.000... Y muchos de ellos que vienen desde el extranjero. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quiénes son la prioridad? ¿O quiénes deben ser la prioridad? Las PYMES son más que la generadora más importante de empleo que tiene el Uruguay, aunque parezca que no. Cumple un rol social inigualable. Como siempre digo, uno tiene que tomar en cuenta de que las PYMES, los jóvenes, por ejemplo, tienen la juventud, pero no tienen la experiencia para entrar en el mercado laboral. ¿Quién le ofrece la oportunidad? Siempre. Las PYMES. Los que cumplen ya para el mercado laboral la tercera edad, que son los de 40 años, termina, para el mercado laboral es así, termina justamente sin poder muchas veces sumar los últimos años para jubilarse, y eso que le quedan 20, o 25 en algún caso que en cualquier momento va a saltar. 80. 80. Entonces, ¿quién los acoge justamente? ¿Quién los absorbe o le da la oportunidad? Las PYMES. Entonces, vaya si es importante el rol social que tienen las PYMES. Lamentablemente, son las más ninguneadas las que no se toman en cuenta que muchas veces están más que ahogadas económicamente. Para esto hay propuestas concretas. Las PYMES, como primera cosa, los trabajadores de PYMES, fundamentalmente los unipersonales, tienen que tener el reconocimiento de que son trabajadores. Algo tan elemental u obvio que parezca, como trabajadores tendrían que tener seguro de paro. La tienen los legisladores, por más tiempo del que merecen, y no la tienen las PYMES. Las PYMES tienen que tener seguro de enfermedad. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un kiosco y soy el único sustento de mi casa? ¿A quién pongo a atender? Pero los impuestos los tengo que pagar igual. ¿Por qué no? Una seguro de enfermedad. Algunos me dirán, para, pero esto demagogia, seguir pagando. Perdón. Cuando a mí me hablan de que el BPS no está en condiciones de tener ciertas bonificaciones para con personas que están generando empleo legítimo en el Uruguay, yo les digo sencillamente hay miles de pensiones en el Uruguay que el Banco de Provisión Social, y esto también es una denuncia, está pagando a personas que pasaron igual unas horas en la comisaría en plena dictadura. Y el que no lo crea se puede informar perfectamente. Porque lamentable y tristemente es así y nadie más lo denuncia. Hay miles de pensiones que se están pagando en el Banco de Provisión Social de personas que pasaron un día o una tarde en la comisaría en plena dictadura, y en muchos casos fue por un accidente de tránsito, pero si está fichado, hermano, y alguno que se puede avivar con esto, va y cobra una pensión de 40, 50 y hasta 60 mil pesos, estamos hablando. No es poca cosa. ¿Quieren ver la desfinanciación del BPS? Bueno, apunten a eso. ¿Quieren ver la desfinanciación del BPS? Yo les digo, un banco como el Banco de Provisión Social, se puede dar el lujo que ciertas personas que están en su edad de aportar, o que es la edad de aportar, están en la casa tomando mande, cobrando un subsidio. Bueno, ¿cómo no va a tener déficit el Banco de Provisión Social? ¿Qué le decimos a los jubilados que están dependiendo de los aportes de los trabajadores para que puedan pagar incluso jubilaciones o pensiones más dignas? Como por ejemplo la del video que ha salido, se ha viralizado, de una pobre señora del interior del país reclamándole en estos circos que arma el Poder Ejecutivo haciendo los consejos de ministros, donde le decía, yo gano una jubilación de 3 mil y pocos pesos. El presidente le tomó el pelo. ¿Cómo es posible vivir con esto? Y le dijo que ella tenía dos hijos que eran peones y que muchas veces tenía que irse a trabajar con un café negro. Y el presidente, nuestro monje presidente, no tuvo mejor idea que tomarle el pelo a la señora y decirle, usted tendría que ser agradecida todavía. Eso es una cosa que tiene que aprender en la vida, ser agradecida, porque sus hijos al día de hoy tienen el régimen de 8 horas laborales como peor rural, que antes no lo tenían. Y ella diciendo que hasta hambre pasaban, que muchas veces no llegaban a la olla y se quedaban sin comer. Esa es la sensibilidad de la izquierda. Esos son los compañeros, los que piensan en lo social, los progresistas. Vamos a terminar con este país corrupto. Digamos las cosas como son. Vamos a dejar de maquillar o de embandegarnos en esas falsas estadísticas internacionales que nos ponen por allá arriba como país decente y no corrupto. Y vamos a decir las cosas como son. Acá la corrupción está institucionalizada. Y lamentablemente en todos lados. Vamos a dejar de mentirnos a solitarios. Pero para esto hay que hacer cosas muy firmes. Hay que ser muy concretos. Pero más allá de eso, hay que... Esa mujer estaba ganando 3.000 y pico pesos. Viene UPM y está lente y fue. Sí, y vamos a seguir. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 ¿Qué pasa si, evidentemente, hacemos una tarea como la que Goebbels implementó en los años 30, repetir una mentira mil veces hasta que se convierta en verdad? Evidentemente, si nadie sale con contundencia a denunciar, a desenmascarar, a decir las verdades, primero, nadie dice agarrar un arma, no, decir las verdades, entonces, repito, acá es un tema de el que evidentemente calla, es el que ha permitido, o por haber callado, es el que se permitió el que llegáramos en este momento al estado de situación en la cual estamos. Eso es muy importante, pero también es importante cuando hablabas, incluso tú tocabas el tema de la honestidad, hay que ser muy delicado, pero fundamentalmente muy serio a la hora de tocar este tipo de tema. ¿Por qué? Porque la gente está susceptible y con razón. La gente está harta de ver una clase política como una casta superior, con privilegios y leyes para particulares e individuales. Hay que dar una señal clara, la gente no quiere más, pero nosotros le vamos a arreglar, pero yo le voy a arreglar, no, no, la gente lo que quiere son hechos concretos. Y por ejemplo, nosotros planteamos, porque también, no solo hay que ser buenos, sino también demostrarlo, o por lo menos demostrar las intenciones. Yo creo que la sociedad uruguaya está ávida de escuchar señales claras de la clase política. Entonces, sencillamente propongo algo que es, primero que nada, la reforma del sistema de seguro de paro, por llamarlo de alguna manera, que tienen los legisladores. Sencillamente porque no deberían tener ningún privilegio ante cualquier ciudadano. Evidentemente tienen que tener sus seis meses y punto. Y cotizar por esos años de legislador y punto. Además de eso, yo creo de que hay que dar una señal muy clara en cuanto al nivel de corrupción al cual tiene la población, la tiene espantada, evidentemente, y con mucha razón. Que es de que se debería hacer una reforma del Código Penal. En este caso, porque el Código Penal es un tema muy amplio, por ejemplo, derogar esta atrocidad que se acaba de imperdonable, con el consentimiento de todo sistema político de una forma realmente pavorosa, porque la gente al día de hoy está empezando a darse cuenta de lo que se acordó en determinados escritorios. Y ahora está padeciendo lo que es la reforma del Código Penal actual. Siempre llega tarde el uruguayo. Con respecto al tema este, un paréntesis, y es de que el Código Penal tiene que ser reformado para los delitos penales que cometen los legisladores y o cargos de confianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el legislador se le tienen que terminar los fuegos por delitos penales. ¿A raíz de qué? Porque si vamos al sentido de por qué fueron creados en su momento, hace muchos siglos, el tema de los fuegos de los parlamentarios, en este caso no tiene sentido el que estén protegidos en lo penal. En lo penal no tienen por qué difamación, injuria, todo ese tipo de cosas, te la llevo. Pero en lo penal, ¿por qué? ¿Por qué? Son semidioses. Lo que pasa es que estuvimos pensando como en 1800, el doctor fulano de tal, y todos los políticos se creen invocables. No solo eso, sino que yo siempre he creído que eso es anticonvulsional, porque si todas las personas somos iguales ante la ley, ellos no lo son. Exactamente, es muy lógico. Si sea razonamiento, es muy lógico. Se está perdiendo el derecho de igualdad. No, se pasó, hace mucho tiempo. Pero es que ahora, ahora es donde empieza a notarse más. Porque es que la caja de Pandora está a punto de reventar, no es que si la abren o no la abren, es que ya está a punto de reventar porque ya no da más por los casos que están existiendo y que todavía muchos de ellos ni se saben. Entonces, creo que hay que dar una señal muy clara a la ciudadanía en cuanto al tema del código penal. Estamos hablando no solo de los legisladores, sino también de los cargos de confianza. Porque, ¿cuál es el motivo de que se les saque el privilegio penal de hacer acusados penalmente a los legisladores? Es el mismo que tiene que ser el aumento, que debe ser un aumento de pena para los que cometan delitos, tanto de legisladores como cargos de confianza o cargos públicos. Sencillamente. Que tengan un agravante. Tengan un agravante. ¿Por qué? Tiene un porqué. Algunos dirán, oh, este está fantaseando, diga, ¿dónde está el parámetro que está diciendo? No, es un político secario de la voluntad de la ciudadanía. Aunque suene mal la palabra, porque lamentablemente la palabra patria, patriota, ha caído en desuso. La han caído en desuso con la complicidad de los que silenciaron. Es una tradición a la patria. Porque es una tradición a la ciudadanía. La ciudadanía depositó, uno no es empleado de cualquier empresa privada. Uno está siendo empleado gracias a la voluntad de la ciudadanía. Entonces eso tiene que tener un agravante. Es más grave delismo. Tiene que tener un agravante. Eso es una señal clara. Eso es decir, proponer y llevar a cabo eso, yo creo que es una señal bastante cristalina. Es una cuestión para saber que acá no hay nada que importar. Es más que un militar comete un delito. Es juzgado, es juzgado por la justicia civil y es juzgado por la justicia militar. Exactamente. Oye, la come dos veces. Exactamente. Y al gandón. Lamentablemente... Antes de salir del tema penal, cuando lo vas a terminar, quisiera contar algo. No, es que el tema penal da para mucho. Incluso era, como yo decía, el tema de derogar esta barbaridad que se acaba de aprobar. Donde, lamentablemente, lo que no se le explica, no se le comenta. Y si se comenta, se comenta en alguna casa de familia, alguna reunión. Porque yo, lamentablemente, me ha tocado vivir hechos de personas que han ido de legisladores o grandes políticos, grandes dirigentes, entre comillas. Que van a la casa de personas a hablar y a... Y uno ve qué maravilla todo lo que dice. Es una maravilla lo que está proponiendo. Qué ideas tan claras, qué bien encaminadas. Y yo le digo a las personas que me lo cuentan, le digo... Pero perdón, si andan tan bien, ¿por qué no lo hacen a mi papá? Porque que yo siempre son legisladores. Entonces ahí le dicen, no, pero que somos oposición, no podemos hacer nada. Denme una banca. Y les voy a enseñar cómo se debe pelear. O no tuvimos ejemplos claros en el país de cómo se debe defender. Un sillón. A la ciudadanía. Entonces, han repetido tantas veces la mentira. Incluso el espectro en general político. Han repetido tanto la mentira. Y en estos últimos años repetir la mentira de que no, no se puede hacer nada. Porque somos minoría, que no nos dejan hacer nada. ¿Qué creyeron? Perdón. Tienen la palabra en el Parlamento. Ahora las sesiones se transmiten. Hasta eso tienen la ventaja de lo que eran los políticos de antes. Y además están las redes sociales. Y además, está la prensa. Que ellos tienen acceso a ella. Y salen a pelearse entre sí. Gastar tiempo en pelearse entre sí. en jugar juegos infantiles, de caprichos, desgastando, de admisiones, desgastando justamente la imagen de algo que puede ser la única alternativa para el país. ¿Y los de gobierno? ¿Y los de gobierno? ¿Han entrado? ¿Han entrado en el juego de gobierno? ¿Por qué? Porque se preocuparon de pelearse entre ellos por la misión de poder y nunca se preocuparon de lo que se estaba tratando. Pero aparte... Que en realidad, oposición. No hubo nunca. Hicieron lo que quisieron. ¿Y cómo no quisieron? Y ellos, para no perder la maneja, lo votaron y los siguieron acompañados. Y eso, está el hecho de que, para colmo, como no se conoce al enemigo, porque a las pruebas, me remito, ellos no han sabido... No conocen. No conocen de que estamos en el mismo... Es más, un dirigente de... No lo voy a nombrar porque no viene a caso, digo, porque no es mi tarea esa tampoco. Uno tiene propuestas propias, no necesita desmerecer a nadie, a nadie en particular, para poder, bueno, resaltar ante la opinión pública. Pero hay un dirigente de primera línea que un día le fueron a preguntar y ni siquiera sabían lo que era el foro de Sao Paulo. Estamos hablando de que hay muchos que no lo saben, pero un dirigente, alguien que está dentro de la política, tiene la obligación de saber de por qué estamos como estamos en el Uruguay. Y por qué, qué casualidad, estamos siguiendo al pie de la letra un libreto sudamericano de gobiernos populistas. Entonces, este terror, estamos dirigentes de primera línea, que no sepan a qué nos estamos enfrentando, porque es eso. No saben a qué nos estamos enfrentando. Entonces cometen las inocentadas de, bueno, ir a tomar mate en la chaca del Pepe. La inocentada. Ir a, ir a, es la inocentada como yo lo puse, o ir a comer el asado con el Pepe. Porque el Pepe es macanudo, nos hizo el Congreso del Intendente, nos dejó todos contentos porque nos dio participación, protagonismo. Y lo que logramos fue tener la patente única, que ahora se envasa la guita y nos la da cuando quiere. Tómalo. Entonces, yo sigo opinando que esa gente que toma mate en la chaca del Pepe, o pide en contra del Pepe. Bien. Bueno, bien. Gracias. 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 Bueno, uno tiene que dar gobernabilidad en las cosas que crean, pero no permitir que sus estrategias, que para nada son por derecha, tengan sus frutos. Entonces, acá de lo que se trata es de que primero que nada hay que decir las cosas como son, denunciar lo que sucede y cuáles son los mecanismos para poder rebatir todo este tipo de argumentos. Ahí caemos en el tema, como decía, de educación. Algunos me dicen, pero el tema de la educación, hemos cambiado el ADN, porque ahora salió allá en México decir que cambió, que ya se está notando el ADN. De la educación. Evidentemente esto ya pasa a ser más que una tomadura de pelo, es un insulto a la inteligencia de los seres compatriotas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un dicho, que ahora no lo recuerdo textualmente, pero sí el concepto, que primero que nada no hay que regalar el pescado, sino enseñarla a pescar. La mejor forma, la mejor forma de lograr igualdad, que es de lo que se ha embandegado la izquierda, es educación. La mejor forma. Y que no me vengan con otra excusa. Porque el educar, el facilitar, que no como ahora, que la gente, parece que el Frente AMLO estuviera trabajando para todo lo privado. Él hace bárbaros los mandados a Soros, a Rockefeller, a Indamaix. Realmente, este gobierno ha tenido mérito, porque ningún otro logró lo que ellos han logrado. Incluso hasta de ser escenario y ser, digamos, tablero de prueba para lo que fue la ley de la marihuana. Pero es que ellos están para que pague y mande, y estarán, y lo que digan es otro tema. Acá la cosa, el tema de enseñanza, y te agrego. Ahora le... Estuvo que venir la gente de Finlandia a decirle que... Tienen que apostar a la educación. Sí. Ya que van a apostar ahora a sacar técnicos. Pero tampoco podemos basar la educación en base a una empresa. Pero, 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 pero tiene que venir una empresa trajera para que le diga que la educación está mal. ¿Se consiguen contar el servicio de una empresa privada? No, de ninguna manera. Y bueno, pero ya está. Es más... Ya lo dicen ellos. Acá lo que hay que concientizar a la población es de que lo que han hecho estos gobiernos es justamente todo lo contrario a lo que han pregonado. Eso ya lo sabemos. Pero dándole toda la prioridad a que se desmedizca todo lo público a favor de lo privado. La salud, supuestamente al pasar toda la masa de usuarios de salud pública, esa masa que nos cuesta a todo dinero porque el PONASA está... No, no, no. Resulta que supone, supuestamente iba a mejorarse al descongestionarse de salud pública. No, 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 no. La gente ya está volviendo a salud pública. ¿Por qué? Tiene que pagar cosas que en salud pública no pagan. Pero han mejorado los servicios de salud pública alguna parte difícil. Ahora, no busqué medicamentos, no busqué medicamentos, como yo vi acá señoras en Ace, en Atlántida, que llorando decían, pero vengo, es la tercera policlínica, no tengo más plata, y a usted ahora me manda para este medicamento ir a Pando, a buscarlo, o a la ciudad de la costa. Sí, ir a Pando, a ti ir a Pando. Estuve reunido con los vecinos de San Luis. Los vecinos de San Luis están que trilan, porque asesinaron a un compañero de trabajo, un ex compañero de trabajo mío. Llamaron a... bueno, salud pública cerrada, obviamente, porque hasta mediodía después está cerrado. No solo eso, sino que no tiene ambulancia. No solo que llamaron a un médico de la zona y le dijo, si me vienen a buscar porque yo no tengo que ir. Y después cuando lo fueron a buscar tampoco quisieron venir. Omisión de asistencia, eso. Pero acá todo puede suceder. Salinas. Hicieron una poliviria preciosa, la reformaron, hicieron preciosa. Pero ahí adentro, cada día menos servicios. El otro día se comunicaba a una señora muy apustiada desde Progreso, Patricia Gea, que le mando un saludo también, que desesperada comentándome la realidad. En Progreso sucede lo mismo, tienen que ir... Porque en la policlínica de Progreso, no tiene Progreso, ¿eh? No tiene medicamentos, no tiene farmacia. Tienen que ir hasta Villa Esperanza, cuatro kilómetros, a buscar un medicamento. Y eso se repite, ¿eh? Esas historias se repiten en dos lados. Hablamos de la salud, o concatenamos con lo que hablamos anteriormente, con la educación, que en la salud significa projecionalización. Exactamente. Y acá tenemos que ahora hay niños que están con una sobredosis de calcio, esa es la causa de... Sí, se equivocaron, médicamente. Y no pasa nada. Y no sé cuántos son, y las denuncias ahí las fueron tratando de evitar. Después están las denuncias que subo adelante el N26, toda la corrupción. Es decir, que si acá hay médicos eficientes para operar a la gente de la vista, fueron traídos de Cuba a cambio de la condonación y la deuda, en vez de invertir ese dinero y esos recursos en profesionalizar, en ese educar, en ese lugar, acá a la gente, a los médicos, no se traen de Cuba, porque claro, hay que hacer un poco de propaganda marxista, leninista. Entonces, sí, si acá nosotros decimos que tenemos que hablar de la educación, también vamos a hablar de que no puede ser que haya que traer médicos de Cuba. Y los ejemplos los tenemos a diario, todas las cosas, y también a nivel internacional, cuando el presidente Evo Morales va a operarse a Cuba. Exactamente. En vez de subvención, ven de ir. ¿Por qué tengo que tener este privilegio? Yo me opero en mi país, que asumo las consecuencias de mi mala gestión si mis médicos son malos. Pero hay que hacer propaganda para el sistema marxista, leninista. Entonces, la educación, incluso también la profesionalización, que no la tenemos, como se debería tener luego de tantos años, de manifestar cuántos recursos y cuántos recursos para que la educación fuera mejor en nuestro país. Hay muchos médicos que se preocupan de atender y hacen todo lo que juega. Se pasa a veces y no tienen recursos. O sea, en algunos casos no tienen recursos. No, eso es evidente. Y Miráñez causó mucha molestia en su momento cuando se trajo a los populistas cubanos. Pero bueno, la gente se olvida de esas cosas. Son detalles que ellos, la estrategia es no hablar para que eso se disipe en el tiempo y nadie más se acuerde. Pero no fueron los inculpables. Tuvieron votos de los partidos tradicionales. No me extraña. No, por supuesto, porque le vendieron eso. Es como el caso de Sendik. Le vendieron el hecho de que el pobre hombre iba a renunciar. Entonces después les saltaron que en realidad lo que votaron también fue el subsidio. Y ellos no se dieron cuenta. Y cayeron en la trampa. Pero vamos a ver, el Tribunal de Cuentas nunca se había pisoteado tanto a las decisiones del Tribunal de Cuentas. No sé ni para qué existe. Bueno, cobran el sueldo, por lo menos eso. Pero en su honorabilidad y amor propio deben estar por los suelos los pobres hombres del Tribunal de Cuentas porque evidentemente nunca habían sido tan minguneados como ahora. Pero más allá de eso, quería hacer un pequeño paréntesis con respecto a algo que me había quedado colgado de la reforma del Código Penal. Había empezado a decir que el tema justamente va a poner la estrategia de conocer cuál ha sido la estrategia del foro de Sao Paulo. ¿Qué es lo que sucede? Se lo voy a resumir como capaz que pocos se lo han dicho. Y es de que antes la policía, o sea, y acá hay ex policías, o sea, que saben de lo que hablo, tenían que rendirle, digamos, cuentas o llevarle el caso al juez. Pues ahora se le va al fiscal. Y el fiscal decide si lo pasa al juez, si amerita o no. Entonces cuando yo escucho, mucha gente enojada, ya en San Luis también me lo comentaban, de que no era posible, que era inaudito, que los jueces se acercaran a este país. Miren, gente mala hay en todos lados. Pero no me gusta caratular de que son todos malos porque es mentira. Acá la gente tiene que saber una diferencia. Los jueces pertenecen a un poder independiente, o supuestamente independiente, en estos supuestos últimos tiempos, que es el Poder Judicial, los fiscales son empleados en el Poder de Urno, Poder Ejecutivo. Entonces no le pidamos pedazalón. Esta es una maniobra también, pensando en los posibles compañeros que puedan hoy o mañana pisar en falso, o que ya pisaran y se les dé. ¿Esto es lo que hace quebrar la democracia? ¿Vos sabés que sí? ¿Se meten un poder dentro de nosotros? ¿Vos sabés que sí? Y yo, y más, yo le voy a comentar una cosa. Yo cuando hice una investigación, que normalmente no toco estos temas, lo político, pero viene el caso, en este caso. Hubo un historiador muy amigo que hizo una investigación por un voto propio del caso de la toma de Pando en su momento, y él fue a los archivos del Poder Judicial a investigar, a sacar información y empezó a recabar, y un empleado del Poder Judicial se interesó, porque lo vio durante dos o tres días buscando información sobre ese hecho, y fue y se hace que él le preguntó dígame una cosa, ¿qué está buscando usted? Dice, no, sobre los hechos de la toma de Pando, de los protagonistas, sí, pero son los que están, algunos de los que están en el gobierno, el hombre se ve que poco sabía, ¿no? Entonces le dijo, sí, Cuidobro, entre otros. ¡Ah, no! Eso no busque porque ya no hay más nada. ¿Está? Esto se lo comenté al vocero de la Suprema Corte de Justicia en un momento que tuvo una entrevista con el periodista Nacho Álvarez, y se lo dije. No, no, esto habría que investigar por qué ese funcionario dijo eso, porque no debería pasar eso. No lo he dicho. Digo, pero perdón, ¿vamos a matar al mensajero? ¿Cómo es el tema? ¿La culpa la tiene el funcionario que le dijo la verdad? ¿Usted no tendría que estar horrorizado de lo que está sucediendo? Que eso quiere, deja en evidencia que una intervención fragante de un poder independiente sobre otro. Bueno, esa es la situación actual. Entonces, entre que quieren eliminar, digamos, la cláusula que justamente implicaría las acusaciones de abuso de funciones, para beneficiar, porque se ve que las papas queman y saben que van a asaltar como hongos en todo el país. Ahora cambian la regla de juego y ponen a los fiscales como los verdaderos protagonistas de la justicia en este país. ¿Alguien lo está diciendo? ¿Alguien lo está denunciando? Hay algunos héroes. Yo no digo que no. Hay unos pocos héroes. El fiscal subía, que es un héroe, es un héroe, el hombre. Algunos le abusan de exceso de protagonismo. Bueno, haberse quedado y todo lo que está perfecto que sea. Que de gris quedado. No, pero vamos a una cosa. Acá lo que se trata es de decir ciertas cosas obviando las consecuencias. Acá hay que jugársela. Miren, yo no soy nadie. Yo siempre lo digo. Yo he sido dirigente toda la vida. No tengo apellido, no tengo nada. Que tampoco está mal que se tenga apellido ni que se tenga dinero. No está mal. Estamos dentro porque no vamos a causar nosotros justamente una diferencia, un quiebre, como hacen los marxistas, de que el que tiene y el que no tiene. Pero ¿saben qué? Yo no puedo seguir viviendo en un país así. Yo no soy los demás. Pero yo no puedo seguir viviendo en un país mirando para otro lado, conformándome con lo que me quieren vender, a sabiendas que vamos hacia el barranco. Yo creo que tenemos la posibilidad única de surgir dentro de estas cenizas que van quedando en la credibilidad de la clase política como para poder llevar a cabo un proyecto muy diferente, muy desafiante, con discursos que otras propuestas más, como por ejemplo, y lo hago muy breve porque sería muy amplio para desarrollar, el caso del tema de una de las derogaciones que hay que hacer inmediatamente con respecto al tema de lo que se ha hecho de las armas. Pero el tema de las armas, bueno, se le saca a los que tienen legalmente para que quede monopolio entre el Estado y la delincuencia. Y lo que se ha hecho, nada más, muchísimas gracias para todos, por haber venido y bueno, los que han escuchado, a cuenta de más, porque evidentemente quedó mucho en el tintero, pero creo que se van con un pequeño pantallazo de cuál es la idea de trabajo. Esto hay que darle muy duro, vamos a tener enemigos de todo tipo de color y de todos lados, vamos a tener palos en la rueda, pero evidentemente, si no le ponemos, y disculpen la presión, cojones a esto, lamentablemente, o nos ponemos todos con el hombro a la par o preparamos el pasaporte y la maleta y el último que apague la luz. Y faltó el endeudamiento del país. Bueno, ahí va. El exterior... ¡Eso es bueno! ¡Entonces es un tío ficto! ¡Estamos en lo cierto!